qué pasa chavales bienvenidos de nuevo nuevo vídeo traigo información no relevante ni creo que ni siquiera importante pero bueno me veo me veo la obligación de traeros lo pues siempre pues para intentar aclarar todo este tema vale bueno ya saben que en el canal tenemos una frase mítica que es más sencillo que hacer un chiquillo pero quiero que se queden también con esta nueva frase vale paja mental se va de paja mentales pero que me estás contando bueno no quiero que nadie se haga una paja mental imagínate ahí en tu cerebro ahí todas las ideas y todo no no chavales no no quiero no quiero porque bueno esto es muy sencillo cada vez que sale cualquier mínima información o alguien algún desarrollador alguien sale hablando de algún tema relacionado con pc 5 aunque diga tengo una pc 5 la voy a pintar de amarillo pues ya pues empiezan los mensajes empiezan las paranoias y la historia y yo pues lo entiendo pues porque no todo el mundo pues ni sabe ni no es que no sepa pero no se para buscar información vale entonces que tenemos aquí de pc 5 estos días bueno pues lo que tenemos es que desde la página psx hack pues nada que los desarrolladores pues están buscando pues como no ya están buscando como siempre por algún método de poder liberar personalizar la playstation 5 pero lo más importante a lo que vengo realmente este vídeo por eso he dicho que tampoco que sea una información importante ni relevante es que no es bueno nuestro amigo silicon pina ya conocido de hace muchísimo tiempo con aplicaciones de pc vita desde aquí un millón de gracias pues ha logrado entrar en el en el navegador oculto que tiene la playstation 5 vale perdonar si en algún momento he dicho digo ps4 pc vita cualquier otra cosa que no tenga nada que ver vale lleva a decir pc vita nintendo suite todos sabemos vale que tiene un navegador oculto muy sencillo simplemente cambiando unas pequeñas dns pues podemos entrar a navegar desde la propia consola sin que tenga una opción del navegador porque es importante esto vale bueno aquí nos explica detalladamente yo te voy a dejar este link para que lo leas todo vale en qué es importante esto o por qué creo o creen que es importante esto bueno hasta el día de hoy pues todo todo el hack que ha habido que se ha estado haciendo pues pesebita o en pc 4 y demás hasta incluso pc 3 pues mediante fallos en el navegador y demás bueno pc 3 instalando el gen etcétera entonces qué pasa supuestamente la pc 5 no iba a tener un navegador con lo cual nos vamos a poder tener un web que vale no yo lo que pienso aquí muchas veces yo es que siempre yo simplificó mucho vale soy digamos minimalista pues que no animalista que también me gustan animales pero no quiero decir eso vale porque yo siempre simplificó mucho yo pienso que no por el simple hecho de que no vaya a tener un navegador quiera decir que no se va a poder liberar piratear daros cuenta que al día de hoy bueno aquí estoy yendo para abajo para que vean pues que tenemos aquí una pequeña guía donde nos dicen exactamente cómo hacerlo hasta que no tengamos la consola del arte pues no vamos a hacer esto porque esto es simplemente que entre en guía del usuario vayas al etcétera 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 y vemos aquí que ha podido puede acceder a varias páginas de internet desde la propia consola sin navegador vale como digo no es que sea importante que no tenga el navegador porque hasta 10 de hoy pues no sabemos ni siquiera que va a pasar con playstation 5 aunque si es verdad que ya hay gente que está trabajando en ello al igual que hay gente trabajando en ps4 702 daros cuenta que ni siquiera han logrado entrar en ps4 702 teniendo el web kit ya tienen el web kit para el navegador más el exploit que sacó de flow y no han sido capaz de momento de unirlo están las dos partes pero no 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 se une no se une la llama no entonces no han sido capaz de hacerlo quien te dice a ti que en ps5 vaya a ser más fácil suponiendo que usen el mismo sistema el cual tapó de flow que de flow descubrió y que supuestamente valía para ps5 pues imaginaros la seguridad que debe de tener el navegador oculto de la consola para que no o sea para que para poder liberarlo o piratearlo vale entonces yo simplemente lo que quería comentarte es que navegador hay oculto pero por eso dije al principio que no se hagan bajas mentales porque no tiene nada que ver que la consola tenga no tengo navegador para saber a ciencia cierta si por el simple hecho de tener navegador aunque esté oculto ya vamos a poder liberarla o van a poder liberarla o sea nadie lo sabe lo mismo lo liberan por otro lado en otro fallo del sistema lo mismo con un sistema que se desmonte se pone un chip vete tú a saber vete tú a saber si es que fuera si es que fuera capaz de liberarla daros cuenta cuánto ha tardado playstation 4 vete tú a saber cuánto tardará en ps5 como seguimos todas estas noticias como nos aseguramos nosotros de todo lo que saldrá porque ya os digo yo desde ya que habrá canales los canales fake de siempre que siempre me mandan los mismos vídeos que salga la ps5 versión 202 y digan a alguien aquí tengo el exploit siempre siempre hay gente que hace esos clips ve y pues para ganar visitas como están ustedes siempre atento a esto bueno pues yo desde aquí invitarle a todo el mundo que se suscriba a mi canal entre otros canales que sean canales pues confiables que activen la campanita y en el momento que tú ves una noticia relacionado con algo que tú buscas o con algo que te interesa pues le picas al vídeo si no te interesa pues nada no entras pero al menos por lo menos al menos por lo menos estás estás seguro de que vas a recibir información de primera mano vale nosotros los que traemos todos estos vídeos al menos yo pues yo me paso horas y horas de verdad a veces demasiadas horas entrando en página en página en otra en otra leyendo mensajes mensajes que nos dejan ustedes también a veces que se nos pasa de información para el momento que haya algo pues traerlo y en mi caso pues ya saben ustedes que la mayoría de mis vídeos como él trata de estos temas pues los vídeos no están ni siquiera con anuncios con lo cual pues prácticamente lo hacemos al menos yo pues simplemente por informar hoy por estar yo informado porque me gusta todo esto vale así que nada tenemos navegador oculto gracias el y campina y así que nada chavales simplemente vamos a esperar a ver cómo sale la cosa que oye ojo que lo mismo que lo mismo mañana sale algo para la 702 o incluso dentro de 10 días sale algo para la pc 5 siempre se aconseja tenerla en las versiones inferiores vale así que nada chavales atento siempre al canal como digo suscribiros campanita activa vale le dan un gran like al vídeo también que se agradece todo lo que vaya saliendo todo lo que vaya a desembocar de aquí pues yo os estaré trayendo un tutorial así que nada que pasen buen domingo nos vemos el siguiente vídeo como siempre y adiós